¡Pum! ¿Qué pasa, gente? Vamos a darle a los riders en el último capítulo, que es el que acabo de grabar ahora mismo en directo. Me acaba de pegar una paliza el Rey Cabellera, así que hemos decidido que vamos a seguir con la aventura principal. Vamos a llevarle el litio a Zaedi y seguimos con las misiones principales. Una vez que... ¡Eh, eh, eh! Ahí está el litio de Zaedi, ¿eh? Ahí bastantes tiros. Eh, what? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha quedado Willy Fogg, ¿eh? ¿Y si ella viniera? Se ha de 10. Si lo conseguimos, alguien debe protegernos al maletín y a mí. Oye, viejo, no hago obras de cárida. No, te necesitamos. No, no, te necesitamos. Es un engaño. Esta es su forma de infiltrarse en el equipo espía para Corrigan. ¿Te lo ha dicho tu bola de cristal? Admítelo, psicópata. O sea, cuidao, menudo escopetón, ¿eh? Sabes que es verdad. No lo haría ni por todo el dinero del mundo. Vamos tras una señal que viene de más allá de la anomalía. Cuidadín conmigo, ¿eh? Cuidadín conmigo. Que le... Nos conectaremos a las flores. Que le meto ahí y venga. Y recuperaremos los recursos perdidos. Joder. Manteno al doctor vivo. Cierra esa estúpida boca. Y recibirás tu parte. Aquí mandamos nosotros, ¿eh? Que somos los que tenemos el poderío extraño de la anomalía. Que te quede claro. Que te quede claro, señorita. Me parece increíble. Que así omito la escena porque le he dado sin querer al más. Sí, ya es un grano en el culo. Si le... Pones la mano encima... Otra vez te atropello con el puto furgón. Ja, ja, ja. Claro, es que es la hija, ¿eh? Tendrá que defender a su... A la fía, ¿no? Claro. Vale. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo quiero... Quiero aprender cómo es esto del sistema de armas. Esta es mi arma favorita de todas, ¿no? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. La voy a marcar para destrozar. Voy a marcar todos estos y vamos a destrozarla, ¿eh? Vale. Hemos pillado... Bueno, aquí están nuestras movidas, ¿vale? Ahora puedo hablar con el fulano este y craftearnos un arma buena. ¿Pero dónde? Vamos a ver. Necesito craftear equipo o mejorar o hacer yo qué sé, ¿no? ¿Cuántas expediciones del bosque han salido mal? Esto, bueno, esto se lo voy a preguntar, ¿no? Exactamente cuántos han tratado de explorar el bosque antes que nosotros. Siete. Siete personas. Siete expediciones. Y los funaron a todos. Antes de saber a qué nos enfrentábamos. La última partió hace cinco años. Y lo sabían. Sabían exactamente qué les esperaba. Y aún así fueron. Y fueron, ¿eh? Vale, venga. Muy bien. Eran mongolos. Siguiente. Tengo que mejorar mi equipamiento. Crack. Quiero mejorar esto. Cambiar variante no. Modificar el equipo. Modificar el equipo lo puedo mejorar, ¿eh? ¿Cómo? Cambio el modificador por otro. Solo se puede modificar un espacio. Los modificadores con el mismo nombre no se acumulan. Desmonto un objeto con ese modificador para desbloquearlo. Mira, de rango 1, de rango 2 no tengo... Tengo esto, de rango 2. Cámara del vórtice. Y de rango 3 todos los modificadores, ¿ves? Y de rango 1 tengo un montón de cosas aquí, ¿vale? Entonces. Puedo pillar... Mira, aquí está, vampiro. Los disparos mortales conceden una modificación del 15% de sus habilidades. Los disparos generan un escudo. ¿Vale? Claro, yo quería añadirle un espacio a esta shit. Claro, la puedo mejorar. Hacer rara. Le mete un... Y son 50 titanios. Pero claro, solo tengo 123. Tío, es que paso a gastarme esto y mejorar esta arma. No, no. Que va, que va. Que le follen, vaya. No quiero gastar. Vale, ya sé cómo va esto, ¿vale? O sea, yo rompo cosas. Rompo cosas y todos los modificadores estos, las balas venenosas y toda esta shit, se vienen al... Claro, ¿esta qué le pasa? ¿Por qué? ¿Dónde veo yo la rareza, tío? ¿Cómo se llama esta rareza? La mía. Escopeta de corredera, estándar, bar. Pero, ¿dónde veo la rareza? Porque esta tiene dos huecos. Esta tiene que ser de otra rareza que no sea esta, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Dónde tengo mis gafas, Dalton? Vamos a ver. Yo aquí no veo distinto color entre esto y esto, tío. ¿Qué queréis que os diga? A ver. Ah, sí, pues esa es distinta. Al parecer, este color... Oye, ¿qué pasa? No hay modo Daltonico aquí, tíos. No hay modo Daltonico en esta shit. Espérate, espérate. Dime que hay un modo Daltonico, tío. Opciones. Porque es que no veo los colores, eh. Pantalla avanzada. Calidad, establecer calidad ultra. Bueno, estoy jugando todo ultra, eh. Todavía se puede poner... Ah, no. Personalizada. Es lo siguiente, vaya. Accesibilidad. Aquí. No, los ajustes... Aquí. Accesibilidad. Modo contraste alto. Modo para Daltonicos. ¡Bien! Activa y selecciona el tipo de modo de Daltonico. Yo soy protanópico. ¿Vale? A ver, vamos a probar protanopia. Bueno, a ver. Las armas. ¿Hola? Me ha activado la protanopia. Hombre, se ve. Vamos, siempre piensa en vos, eh. Sí, sí, pero espérate. Que yo la protanopia aquí no noto nada, eh. Yo la protanopia aquí no noto nada. Realidad mínima de botín automático épico. Privacidad de partida por defecto. Idioma de textos español. Subtítulos activados. Idioma de audio. Casco sí. Activar juego multiplataforma. Bueno, eso es... Probidad de cámara cinematográfica. Ah, mira, 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 mira. Los temblores de la... Vale, vale, vale. Esto, eso. Vale, 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 vale. Información legal, no sé qué. Accesibilidad. Tritanopia. No. Vamos a poner deuteranopia, tío. A ver si en deuteranopia me vale. A ver, eh. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora lo veo más gris. Vale, esta la veo... Esta la veo como mejor. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No tengo ni que usar gafas. Hombre, con gafas lo veo mejor, eh. ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver. Joder, con la shit, macho. Virgen. Claro, loco. Nada, nada. Lo veo bien. Lo veo bien sin gafas. ¡Vamos! Esta es la rara. Lo veo, lo veo. Qué guapo, coño. De estas no tengo nada. Claro, claro, claro. Oh, guapísimo. Vale, balas de vulnerabilidad. Esta la vamos a... No, espérate. Esta la vamos a romper. La marcamos. El rifle este francotirador. ¿Puedo cambiar este por este? Hombre. Hombre. 8.30. Ah, mira, mira, mira. Qué guapo. Qué guapo. Lo que me sube. Ah, qué bien. Veo bien la flecha esta, eh. Se ve negra así para arriba. Qué guapo. Y entonces, vale. Entonces esta la vamos a marcar para romperla. Curación homicida. Yo creo que a esta le podríamos cambiar. En vez de la sangre caliente le podríamos poner la curación homicida, eh. Creo que esa era buena. Y la oleada de anomalía también. La escudera también. Eso es. Esta la vamos a romper también, que es balas de vulnerabilidad. Esta la vamos a romper también, aunque la podríamos mejorar, eh. Tiene dos huecos. O sea, podríamos subirle el level, ¿no? A esa podemos subirle el level. Esa no tocar. Y este fusil de cerrojo lo vamos a romper también. Ya está. Venga, desmontamos. ¿Y aquí qué? 3.23, 4.20. Joder, qué bien lo veo, tío. Venga, lo desmonto todo. Ya está. Tras, tras. Mira, este también lo desmontamos. Vale, hemos hecho una buena limpieza, eh. Hemos hecho una buena limpieza, eh, cracks. Ahora sí. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto, tío. Bueno. ¿Y esta tía qué hace? Tiene algo, ¿no? ¿Qué coño quieres? Enséñame qué tía. Tiene una tienda esta tipa. ¿Qué cosas haces para Corrigan? Todo lo que no pueda confiarle a la carne de cañón. Hostia, mira qué armas tiene. ¿Cómo perseguir a esa bruja y traer su culo de vuelta? ¿Nunca entras en combate? Combato lo mío, solo que no en el frente. Para eso tenemos a la carne de cañón. Y mira para ti como diciendo, tú eres la carne de cañón. Hijo de puta. Noto algo de... Tensión entrechan. A lo mejor es tensión sexual, eh. Eres perspicaz de la hostia. ¿Tú también tienes visiones? Lo que nos faltaba. Más bichos raros para el circo. Mira. Nací y crecí en Ciudad Foso. He luchado para ganarme un nombre. Y esa zorra, la mitad de lo que ve es basura. Hija de puta, es muy mal hablada, eh. A Corrigan se la ponen dura los mutantes, así que me manda a buscarla. Es una mierda. Vale, venga. No llores. Enséñame la tienda. Enséñame la tienda. ¡Venga! ¿Qué menuda tripulación tienes montada? Hace que las cosas se pongan interesantes. Pues sí, pues sí. Bastante. Te propongo algo. Quizá os ayude a sobrevivir. Me gusta tener mi equipo tuneado y renovado a mi gusto. Y voy a tener mucho tiempo libre mientras tú haces como que salvas al mundo. Lo que arregle, lo venderé a un precio justo. ¿Quieres que te pague por trastear con armas? Oye, es mi trabajo. No es gratis. Si no te gusta, no compres. Me gusta mucho como están planteados los personajes, eh. Pero voy a aprovechar esta misión al máximo. Me gusta, me gusta. A ver, venga. Menuda colección de equipamiento tienes. ¡Ojo, cuidado! ¡Qué asco de la legión espacial! ¡Mira qué chulada! Armadura. La puedo comparar, eh. Joder, tío. ¿Cuánto cuesta esto? Comprar 6.000. Comprar 6.000. 6.000 tuercas. Tengo 9.000. ¿Qué dices, tío? No la voy a comprar ni mierda, eh. Hombre, le puedo vender cosas también. Si en vez de romperlo todo, le hubiera vendido cosas, tendría dinero yo, ¿no? Dame, Eric. ¿Qué pasa, mi loco? Vale, vamos a hacer una jugada. Vamos a ver cuál es la misión. Cazador, rastreador. Viaja al bosque después de preparar los furgones en la cantera. Vale. Venga, pues nada. Nos vamos a mover, eh. Hacemos una matchmaking para encontrar un grupo para hacer una misión. En plan, quiero cazar. Es decir, ¿no? Yo quiero ir a cazar a Gran Mandíbula, por ejemplo. Entonces yo quiero hacer un matchmaking, por ejemplo, eh. En línea, los colegas, ¿sabes? Los que están jugando al Tarkov. Vale, matchmaking. Unirse a equipo aleatorio. No, pero yo quiero hacer una misión concreta y luego dejarlo. No, 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 no. Cáncela, cáncela. No, no, olvídate. Voy a seguir a mi rollo, tío. Voy a seguir a mi puto rollo y ya está. Vamos a ir avanzando. Pasamos lo del camión para adelante. ¿Dónde está el camión, tío? Aquí. Venga, Jakub. Vamos para adelante, crack. Hora de irse, prepara el furgón. Quiero que el furgón sea como el infierno sobre ruedas. Hora de irse, prepara el furgón a estos para movernos. Y no tienes que seguir con esta misión. Eso lo voy a decir, eh. Le voy a decir, vuélvete atrás. No mueras aquí. Ya. Pues sí. Con esa actitud lo vas a joder todo, Jakub. Es tu hija, tío. Háblale bien. Mira, apoya los pies en el aire. Es cojonudo eso. Es cojonudo eso. Vamos al bosque, venga. Nos piramos al bosque. Nos vamos. Nos salvamos. Al bosquecito. Que lo sepáis, eh. El que avisa es traidor. Estaremos en casa para navidad. Bueno. Pues el furgón al bosque, ¿no? Es lo que hay. Se me oye, ¿no? Hemos llegado al bosque. Que aquí fue donde se preparó un tinglao de cojones, eh. En su momento. Vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Viaje sin retorno, eh. Logro desbloqueado. Viaje sin retorno. Volvéis a estar en el bosque. Esta vez tenéis intención de atravesarlo. Que es donde está la anomalía. Que es una fumada también de cojones. Bueno. El buen popping hay de las platas, eh. Hago un tirón in. 60-40 FPS de repente. No sabemos por qué. Va mamado ya esto, eh. Uy, 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 uy. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! Esas bestias. A ver. Esas. Jodimos el furgón. ¿Qué va a acontecer aquí? Hostia loco Busca a la criatura que la cantera Cambia el seguimiento de la misión Expedición Caos Mata a la crisaloide Ah no, que tengo que matar a la crisaloide Esta Espérate, afortunadamente hay aquí un poco de munición para mí Menos mal Hombre A nivel escenarios, esto es impresionante Os lo digo de verdad Me gusta muchísimo como está planteado cada escenario Las físicas fallan, ya lo hemos dicho No es una mutación, ¿por qué no pega un salto de cojón? Me cago en mi puta vida ¿Y esta locura? Espérate, espérate, espérate No me he puesto las habilidades que eran, tío No me he puesto las habilidades que eran Cámbianme esto o ponme los misiles perforantes Gracias Ya está No sé si está aquí, pero estoy metiendo un fregado de cojones No, está abajo No No me di cuenta que me iba a atacar porque estaba distraído con Cristina En lo mejor del juego En lo mejor del juego En lo mejor No tolgo Joder, tío Pero bueno, yo que soy mongolo A lo mejor sí, eh Vaya locura Vale, vamos a hacerlo bien Espérate un momento ¿Cómo? ¿Qué habilidades quiero ponerme? Un momento Déjame pensarlo Porque las habilidades que tengo ahí Para este fulano Bueno, me he ido a los galardones Muy bien Papísimo Venga, vale Cuatro recompensas recogidas El cuchillo nada El tío que he prestado No me interesa Es que ahora mismo lo que tengo es eso Y me parece que es lo mejor, eh Claro, escopeta Pegad la escopeta a ese fulano Venga, vamos pa'lante, tío Vamos pa'lante No puede ser muy difícil Venga, sube, hijo Ahí estamos Ah, sí que en verdad es No comerte los hits Vaya Ah, que me tiró Que me derrumbó Media montaña No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí van a pasar Aquí van a ocurrir cosas Eh, no No estoy entendiendo muy bien Ah, es que si me pego aquí No sé La cámara, ¿no? Y tal, ¿no? Espérate, espérate Un momento Déjame reponer municiones Uy, uy, uy ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mano izquierda Mano izquierda Me escondo, eh ¿Cómo vas a matar a ese bicho? Sacas 28 y 43 de crítico No, ya Ha ido un pelo, eh ¿Sabes qué pasa? Que mis habilidades son cuerpo a cuerpo Con lo cual Hostia, qué hijo de puta No, ya Claro, es que ahí me tengo que esconder, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque me están tirando las rocas en lo alto Sí, he sido bastante tonto ahí ¿Vale? Cambiamos de fase, ¿eh? Cambiamos de fase Uy, uy, cuidado con las rocas Que te escalabras, neno Vale, ¿y ahora? No sé dónde me puedo esconder yo aquí, ¿eh? Yo qué sé, yo qué sé A ver, yo veo muchas piedras volando Y no tengo claro dónde me tengo que esconder, ¿eh? No estoy viendo bien el escenario, ¿eh? Vale, vale, retrocede, retrocede ¡Va de retro! Vale, 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 me he escondido bien, ¿eh? ¿Dónde está? Cuidado que viene La cara, el parón, ¿eh? La movida es cómo me curo yo Hola Buenos días Vale, ya sé cómo me curo Cuidado Espérate Espérate Escúchame Escúchame, que no les bajo ¡Que no les bajo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Tengo que volver a hacérmelo? No me jodas, loco Tengo que volver a hacerme Tengo unas escopetas de mierda Tengo unas escopetas de mierda ¿Cómo hago, tío? Vale, esto nada Esto es fácil Me puse delante de De la hostia del culado Ah, vale Si le pegas Vale, vale Esa fue buena Si asomas la cara Te hace daño Es normal, ¿no? ¿Tiene sentido o qué? Vale Mi lugar favorito Para esconderme Es esta roca de aquí ¿Eh? Cuanto aquí detrás Bastante clipping, ¿eh? Por lo que veo Vale Cuando pega Yo creo que me puedo curar Si lo hago bien Vale O sea, ¿yo desde aquí Le puedo meter? No No me da tiempo Joder Macho, increíble Le está dando espacio Y nada Vaya tocinada Vaya tocinada Por mis cojones Que me lo hago Vaya El crisaloide Es que quería ver Si le podía meter Cuerpo a cuerpo Que sí Que en la mano Le puedo meter Cuerpo a cuerpo Y ya está, ¿no? Lo que pasa Que es jodido, tío Porque, o sea Es un minuto Bueno, casi me tira Casi me tira La piedra de la cara Ya nada más empezar Ahí, Dios Le tenía que haber enganchado Ahí está Mira, mira Es que se mete Dentro de la piedra O sea Totalmente Totalmente Dentro de la piedra Se mete No, no Es que atravieso Vaya Que atravesé la piedra Loco Ah, que no Ah, que no Le vale El cuerpo a cuerpo No le vale Injusticia Mira Que la atravesé Y me dio ¡Hombre! ¡Hombre! Ah, me quedo aquí detrás Y ya está Mira, mira Este arma me cura El rifle francotirador Me cura Loco No hay nada Tenemos ya Aquí detrás Voy a rellenar las balas Buena Vale Otra Ah, el que barra Ahí con el aliento Podels este Ahí está Hemos cambiado De Sí, sí Se va a romper Y tal Vale Vale Buena, buena La movida Son los bichos esos A ver cómo los matamos ¿Qué? Dime, Chris ¿Eh? No Aquí de momento No veo yo a nadie Él se retira Yo recargo Sal de aquí, hombre Que te van a dar Está ganó Que te van a dar Una 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 ¡Increíble! ¡Hola! A ver, qué buena injusticia, también os lo digo Son durísimas, joder ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale, esa está Esta está Vale, vale Ha estado bien Hostia, cuidado que cambiamos de fase Bueno, yo por si acaso he pillado el drop ¿Dónde está el bicho? ¡Ah! Lo tengo aquí arriba Vale, tira aliento, ¿sí? Me preocupan más los NPCs que saca O sea, las abejas esas que otra cosa No, costaté Una de tu zimbalas, loco Vale, ya salieron también Mira que hostia me he pegado Dios, que jodidísimo Bueno, espiar es el truco, ¿no? A ver, no son fáciles, eh Ya te lo digo, eh A ver, cuidado, que va a tirar aliento ahí Hostia Hostia Concentración, eh Vale, en minimapa puedo ver si salen los bichos, eh, también, eh Vale, ya de aquí a poco, eh Vamos a tirarle con todo, loco Es que salieron estos, tío, joder Hostia, tío Es que no me puedo huir de ellos, ¿a que me mata? No me jodas No me jodas No me jodas Uff Tío Esta Succiona vida, ¿vale? Esta escopeta succiona vida Hace menos daño Pero succiona vida Con lo cual creo que voy a tirar con esta Me da igual que haga la mitad de daño, tío Voy a tirar con ella Voy a tirar con ella y probamos, tío A ver si podemos hacer algo así Porque es que si no Si no estamos jodidos, tío ¿Hola? No le habían cargado las texturas, ¿no? Ah, no, es que tiene fuego Que le estoy quemando con la escopeta esta, loco La enveneno Y la quemo Ah, que vara Lo que pasa es que no le hace un pijo de daño Pero sigue O sea Sigue pegándole damajes ¿Dónde está el daño, tío? Claro, claro Eso es envenenamiento Sí, pero estoy sin balas ya, loco Ah, no me vale No me vale Ah, que me dio igual, dices Ah, bastante Bastante nice, ¿eh? Esa Bueno, por donde me curé, ¿oiste? ¿Con qué me dio? Si estaba al otro lado ¿Hola? Está un poco rucado esto, ¿eh? Está un poco rucado esto, ¿eh? Ah, me escondo Ah, que me da igual ahora, ¿no? ¿Cómo me ha tirado de ahí? ¿Entiendes? ¿Cómo me ha sacado de ahí? Chicos, el sniper estoy recuperando salud Ahí, ahí, a tope, Andrés Sí, sí, estoy recuperando salud Pero es poca, es salud O sea Porque los mosquitos esos me hunden Bien, porque se acardanar Ceca wordt voit Bakú Está un poco ac gosto Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale Voy a recargar antes de cambiar de fase Vale, hombre Me dieron las piedritas Me dieron las piedritas, hombre Vale, vale Cambiamos de fase, eh Puto Ay, ahora esta fase es Que no me maten las avispas, tío Pero es que son muy duras, tío Y me pega una hostia Es que me sacan del juego, tío O sea, para las avispas necesito las habilidades Ya está, ¿vale? Necesito estas tres habilidades para las avispas Claro, que se ve larga rocas. 76 balas. Salieron, salieron, salieron. Increíble, es que de una... Me queda una aquí todavía, eh. Cuidado, eh. Que para encima está el bicho ahí en medio, macho. Joder, su puta madre. Estoy sin balas, eh. Date cuenta que si ya las habéis pasado, ahora tengo la mitad de la vida. Estoy jodido. Si me faunea las habéis pasado, ahora me jode, eh. Vale, no, son las rocas. Joder, me dio, tío. Va a faunearlas ahora, eh. No. Vale, joderla, tío. Mátala antes de que me joda. Joder, tío. Increíble, eh. Tío. 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 Bueno, yo aquí estoy pillando a Dolores Aprovecho, mientras tiras las rocas Voy a volver a recargar No me saques las avispas, tío Les tengo más miedo a las avispas que a cualquier otra cosa Mierda, aquí están, joder Vale, buena esta Que no se mueren, tío Que es que no se mueren Increíble Ah, este no le hace ver Ah, este no le hace ver toda la mierda esta, loco No, 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 no No me jodas Lo he intentado, eh Que lo sabe Dios, que lo he intentado con todas las ganas Vaya Cuidado, joder, tío ¿Qué me vas a tirar piedra justo en la recarga? Cerda Dios, que no me saque más avispas, tío Bueno, está aquí, está aquí, está aquí Eso es buena señal, eh Me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer, me lo tengo que hacer ¡Vamos! Puta madre, loco Cayó, eh Ha sido epiquísimo, eh También os lo digo, eh Eh, buenas drops, eh Bueno, es que esto es muy loco, eh Me acaba de dar Cuidado Cuidado Me acaba de dar aquí Un Bulldog Eagle 78 quemado Balas de vulnerabilidad Balas de vulnerabilidad mejorada Los disparos infligen vulnerabilidad Y me acaba de dar Una escopeta de corredera estándar Miembro de Golem Legendaria Mirad que es putísima escopeta ¡Valos! ¿Cómo no me voy a enchotar? ¿Cómo no me voy a enchotar? ¿Qué escopeta me acaba de dar aquí? Penetración de armadura Sé que estoy gritando, eh Lo siento, eh Pero es que me engorilo que te cagas Yo con estas movidas Penetración de armadura 17 Suspción de vida de habilidad Es 2 Daño a corta distancia 5,21 Auge del Golem Al matar a un enemigo Tienes un efecto de Golem Defensivo durante 3 segundos Es como un escudo, creo Metralla de huesos Los disparos mortales Hacen explotar los huesos De los enemigos Y los convierten en metralla Que inflige 6,85 de daño Y hemorrajea a los enemigos Dentro de un radio de 5 metros Locura Locura Han sabido hacer que me enchote Han sabido hacer que me enchote Con este juego O sea Ha salido, ¿no? Ha salido el enchote ¿O no? A ver, estos pantalones Son mejores No lo sé Tampoco No, necesariamente no, eh Estos son De 5,63 No, no Estos son mejores Sin escapatoria y perdigonazo El daño de armas De las escopetas Aumento en 10 Para encima Me da la sinergia Con escopetas Pero mirad esa escopeta, loco Como brilla ¡Mira! Increíble Increíble Vale, voy a recargar Vamos, acabamos de mejorar las armas Un 700% Volver con la tripulación Venga, volvemos Misión completada Caos, eh Cuidadín, eh Volvemos Vaya, hombre Hay tensión, eh Entre estos dos, eh No, no, no Está bien Algo está pasando ¿Quiénes sois? Eh ¿A dónde nos lleváis? ¿Quién coño sois vosotros? ¿Quién es esta gente? Tendréis respuestas Cuando nos reunamos Con el doctor Skurlock ¿Pero quién es el doctor Skurlock? No vamos con ningún doctor Rendíos O vuestra gente morirá Pues moriréis con ellos No los estoy amenazando Intento salvarlos Ah Ah, o sea que es buen rollista Este pavo ¿Qué hay aquí dentro? La cura Por favor No temáis La cura Al alquitrán volátil ese ¿Senoviólogo? Doctor Abraham Zaedi ¿Podría explicarnos? Vaya Qué honor más inesperado Seguía el trabajo de su padre Al menos Cuando era posible No tengo Muchos logros Como verá Uno de mis descubrimientos Nos ha venido bien Díganos Cómo funciona Sí, sí Claro Disculpen Bueno, vamos a ver si nos enteramos De qué vaina tiene esta peña El hongo no siempre fue así Su ADN mutó Mi fórmula solo Vuelve al hongo contra él mismo Aquí Los que llegan hasta nosotros Son libres de ir en paz Mi antídoto se inyecta a diario Nadie se atreve a alejarse sin él Hay una ceremonia al mes Justo ahora hay una Sin mutaciones, me temo Espero que El resto de su convoy Venga esta noche No planeamos quedarnos mucho Más allá solo hay muerte Vaya, hombre Estaremos aquí hasta que el furgón esté arreglado Más allá solo hay muerte Qué, qué, qué Pájaro de mal agüero El cabrón Joder No veas Me ha encantado la escopeta que me ha caído Loco Tres horas después Vale Un escopetón que flipas Era de Kudber Ya hemos estado aquí No jodas Yo decía que me sonaba Creía que eran las drogas de Skurrock Pero si no tienes una bomba de sobra en el culo No llegaremos lejos Y dejamos aquí el furgón El día de la primera tormenta Igual lo encuentro Encontrarlo Fue hace 30 años Hay que buscar el furgón De hace 30 años De cuando petó todo, eh Ojo, eh Ratón de biblioteca nos han dado, eh ¿Por qué? No sé Aquí tengo recompensas de recoger La de maestría con escopeta automática Venga, la recogemos Buena Vamos a recoger esta Crisaloide Vale Nos han dado algo Por derrotar al Crisaloide No sé lo que nos dieron Algo nos han dado Está claro Y ya está, ¿no? De A ver, ¿tengo algo para recoger por aquí? No De ilusionista Mata 700 enemigos con hoja temporal, eh Esta va enseguida Vale, vale Bien Tiramos Vale, estamos en esta zona Que está de puta madre Oye, ya llevo casi una hora también grabada Eh Chana No, la verdad No he visto a nadie en una jaula ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo funcionan las visiones? Ah, esto ya lo hablamos, eh Sí, sí Sí Esto ya lo hablamos, sí Lo voy a dejar, bueno, por no quitarlo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, mi tío Que me manda un documental En el que salió, bueno, una cosa Vale Nada más que acabe el directo lo veo, eh Y ya Es que Es raro que me hable mi tío Entonces, digo No vaya a ser que haya pasado algo ¿Cuándo empezaste a tener visiones? ¿Confías en tus visiones? ¿Cómo pudiste aguantar a Yakuf como padre? Paso, paso, paso Me la pela todo esto Vamos a salir, vamos a O sea, que quiero ir a probar la escopeta ya, vaya Claro, también te digo La probaremos en el siguiente capítulo, ¿no? Porque ya llevo una hora Así que Espero que estéis disfrutando de esta serie Darle like a la campanita de suscripción Si os habéis divertido, pues Eso que nos llevamos, ¿no? ¡Chao!